Que se debata esta moción de censura y que se cambie al presidente. Con solo 38 votos a favor, la moción de censura en contra del presidente del Congreso, Luis Galarreta, no prosperó. La propuesta de retirar del cargo al presidente de la mesa directiva fue el primer tema que se tocó en la agenda del Pleno. Además de los cuestionamientos por las compras y contrataciones en el Parlamento, el vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, explicó otra de las razones por las que buscaban sacar de la presidencia a Luis Galarreta. Que el Congreso de la República se excluya del artículo 82 de nuestra Constitución, en una decisión anticonstitucional, exonera al Congreso del control de la Contraloría. Igual derecho podrían excrimir los otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etc. Antes de la votación, la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, pidió la palabra, asegurando, según su parecer, cuál sería el trasfondo de la moción de censura presentada. No podemos prestarnos a intereses subalternos o ambiciones por la mesa directiva, como ya lo ha demostrado el congresista que me antecedió, y tomar el nombre de bancadas cuando muchos de los congresistas han dicho que han firmado a título personal. Y me opongo, señor, porque esta moción está en base a supuestos. La propuesta de Johnny Lescano necesitaba mayoría simple para que se admita a debate, pero solo se consiguieron 38 votos. Con indignación, una situación vergonzosa de este Congreso, más indignante la actitud sumisa, miedolenta, timorata, de Alianza para el Progreso, de varios parlamentarios de Peruanos por el Cambio, y obviamente de su socio Elapra. Eso demuestra que este Congreso está de espaldas al Perú. Tras la votación, Luis Galarreta reapareció en el Pleno del Parlamento. ¡Gracias!